Nina García, experta y una mujer con un peso en la industria de la moda y hoy en Colombia. Bienvenida a Colombia, Nina. Gracias, estoy muy emocionada de estar en Colombia, en Bogotá, después de mucho tiempo de no haber venido a Colombia y es mi primera experiencia en una pasarela, de ver diseñadores en una pasarela para Bogotá Fashion Week. Exacto, hablemos un poquito de esa invitación que te hace American Express para elegir al mejor diseñador o el diseñador emergente más talentoso. Cuéntanos un poco de esa experiencia que has vivido en estos días con estos diseñadores jóvenes. Bueno, me interesó mucho la propuesta de American Express porque es un evento muy interesante. No solo estamos viendo cuáles son los mejores y los emergentes diseñadores que tiene Colombia, pero también la Cámara de Comercio, Bogotá Fashion Week, están ayudándolos en la parte del comercio, del business, de la estrategia, aparte de la creatividad. Entonces, de verdad, es un evento que cumple todos los requisitos y al final es una formación que les va a servir. Me impresionó mucho el talento que tenemos. Sin duda, la moda colombiana está de moda, pero todavía hay mucha por descubrir. Y me encantó venir a este, que este fuera mi primer evento de pasarela, porque es de diseñadores emergentes.